Arriba malhadada, levanta del suelo la cabeza, endereza tu cuello, esto ya no es Troya, no somos reyes de Troya, soporta que se esfuerza tu suerte, navega siguiendo la corriente, siguiendo el destino, y no pongas la prueba de tu vida a las olas de fortuna en que navegas. ¡Ay! ¿Qué le falta para lamentarse a esta desgraciada que ha perdido su patria, sus hijos y su esposo? ¡Ah! ¡Orgullo abatido de mis antepasados! ¡Qué poca cosa hay! ¿Qué tengo que callar? ¿Qué no silenciaré? ¿Qué cantaré en mi treno? Digna de lástima estoy por esta postura infausta de mis miembros, tal como estoy postrada con la espalda tendida en duro lecho. Ay, de mi cabeza, ay, de mis bienes y costados, como deseo revolverme y dar la espalda y el zorso una pared y luego a otra para entregarme al perfecto lamento de mis tristezas. La misma musa tienen todos los desgraciados para cantar su destino sin corno. Oh, proaste las naves que con veloz remo a la sagrada Ilión os dirigisteis por el mar purpurino, por los puertos de buen anclaje de la Grecia, acompañadas de lo dioso feán de las flautas y de la voz de sonoras siringes, dotadas de la entrelazada maroma de Egipto, ay, para buscar en las radas de Troya a la odiosa mujer de Menelao. Perdición para Castro y Baldón de Europa, la que ha degollado a Priamo, sembrador de cincuenta hijos. Y a mí, la despichada, me ha arrastrado a esta ruina, ay, de mí, en qué asientos me siento cercano a la tienda de Agamenón. Me llevan de mi casa como una esclava vieja, con la cabeza arrafada, el luto lamentable, más... Ea, esposas desdichadas de los troyanos de broncinias lanzas, y vosotras, muchachas, mozas malmaridadas, arde y león, quimamos, que yo, como una madre a sus alados pájaros, voy a entonar el gorjeo, el canto. Bien distinto del que un día, en el cetro de Priamo, apoyada, con los golpes sonoros de mi viejo conductor, iniciaba las danzas a los dioses frigios. ¡Eguá! ¿Por qué lloras? ¿Qué gritas? ¿Hasta dónde llegan tus palabras? A través de estos techos he oído los lamentos que lanzas. El terror ha atravesado el pecho de las troyanas, que dentro de esta casa lamentan su esclavitud. ¡Hijas! ¡Sobre las naves de los saqueos se mueve ya la mano del remero! ¡Ay, de mí! ¿Qué quieren? ¿Acaso ya me embarcan lejos de mi patria? No sé, más va runto nuestra perdición. ¡Ay, desdichadas troyanas! ¡Que vais a someteros al trabajo de esclavas! ¡Salid de esta mansión! ¡Los argivos preparan el regreso! ¡Ay! ¡No me llevéis a mi casandra! Puseída por Baco, objeto de un traje para los argivos. A mi menade. ¡No vayas a consumirme en el dolor! ¡Ay! ¡Troyan! ¡Troyan desgraciada! ¡Has perecido! ¡Desgraciado quien te abandona, vivo o ya cadáver! ¡Ay, de mí! ¡Temblorosa la tienda he dejado de Agamenón para escucharte! ¡Oh, reina! ¡No habrán decidido los saqueos matar a esta desdichada! ¡Acaso en las proas ya los marineros se disponen a mover los remos! ¡Hija, levante el ánimo! ¡He venido a golpes de terror! ¿Ha venido algún heraldo de los Danaos? ¿De quién me ha tocado ser paciente esclava? ¡Ya estás muy cerca del sorteo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién de los argivos o de los piotas me llevará? ¿O acaso me conducen a una isla lejos de Troya? ¡Ay! ¡Ay! ¿A quién la paciente anciana servirá? ¿En qué lugar de la tierra como un sangano este despojo? ¡Ojo! ¡Esta silueta de un cadáver! ¡Esta imagen inútil de los muertos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Seré portera junto a la entrada? ¡O nodriza de niños! ¡Yo! ¡Yo que tuve el honor de gobernar Troya! ¡Ay! ¡Con qué lamentos de granas los halles por tu ruina! ¡Ya no moveré de un lado a otro mi lanzadera en los telares del ida! ¡Por última vez! ¡Contemplo los cuerpos de mis padres! ¡Por última vez! ¡Mayores serán mis sufrimientos! ¡Unida al lecho de un griego! ¡Maldita sea esa noche mi destino! ¡Oyendo por agua la sagrada fuente de Priene! ¡Como miserable esclava! ¡Ojalá marcháramos a la ilustre! ¡A la próspera tierra del Teseo! ¡Más nunca! ¡Nunca a la corriente de los grotas! ¡A la odiosa mansión de Helena! ¡Donde tendré que saludar como esclava menelao! ¡El destructor de Troya! La venerable región del Peneo Hermoso basamento del Olimpo Soporta el peso de su prosperidad Según es fama Y de sus florecientes y abundantes frutos Ojalá fuera allí En segundo lugar Después de la sagrada La divina tierra de Teseo También he oído que la tierra de Hefesto Etna Que se enfrenta a Fenicia Madre de los montes sicilianos Está en boca de todos por las coronas Que premian su gallardía Y la tierra vecina del mar Jonio Según se navega A la que riega y embellece gratis El que tiñe de rojo su cabello Que la alimenta con divinas fuentes Y enriquece de arboledas la tierra He aquí el heraldo Que viene del ejército Danao Despensero de novedades Avanza cubriendo sus huellas Con rápidos pies ¿Qué traerá? ¿Qué dirá? Aunque en verdad Ya somos esclavas del país Dorio Ecua Ya conoces mis numerosas venidas a Troya Como mensajero del ejército Ake Ya me conoces de antes Mujer Ahora he venido para comunicarte un nuevo mensaje Ay Aquí está Troya Lo que hace tiempo me temía Ya habéis sido sorteadas Si eso es lo que os temíais Ay ¿Qué ciudad has dicho? ¿Es de Tersalia? ¿De Tiotice? ¿O de la tierra Academia? Habéis sido sorteadas una a una No a mi grupo ¿Y quién ha tocado a quién? ¿A cuál de las troyanas le aguarda un destino feliz? Yo lo sé Más se escucha por partes No toda la vez ¿A quién pues le ha tocado Mi desdichada hija Kassandra? ¡Dí! El soberano Agamenón La ha elegido especialmente para sí Sin duda como esclava para su esposa Laconia Ay De mí No Como novia secreta para su lecho A la virgen consagrada a Febo A quien el del bucle este oro concedió En recompensa una vida Alejada del yugo nupcial Amor lo Lo lanceo hacia la doncella Arroja hija mía las divinas llaves Arroja de tu cuerpo El sagrado adorno De tus bandas y coronas ¿No es grande para ella Que la toque en suerte el hecho de un rey? ¿Y qué hay de la pequeña cría Que me ha visto rebapado? ¿Dónde está? ¿Te refieres a Polixena O preguntas por otra? Por ella ¿A quién le ha uncido el sorteo? Se le ha ordenado hacer servicio A la tumba de Aquiles Ay Haberla parido para esclava de una tumba ¿Qué ley es esta, amigo? O qué divino decreto de los griegos Considera feliz a tu hija Está bien ¿Por qué has dicho esto? Es que no contempla ya la luz del sol Ha alcanzado un destino tal Que ella está libre de sufrimiento ¿Y qué hay de la esposa de Héctor? Ha besado en el combate La desventurada Andrómaca Qué suerte ha corrido A esta La ha elegido para sí El hijo de Aquiles ¿Y Yo ¿De quién soy esclava? Yo Que necesito del tercer apoyo Que ofrece un bastón A mi envejecido cuerpo Odiseo El soberano de Ítaca Te ha tomado como esclava Oh Oh Araña tu cabeza ya rampada Abre surcos por las uñas En tus dos mejillas Ay Ni hay Me ha tocado ser vino Ser odioso y trapacero Enemigo de justicia A una bestia sin ley Todo lo revuelve Aquí y allá Y de nuevo lo de allá Lo trae aquí Con las dobleces de su lengua Y lo que antes era mío Lo hace enemigo de todo Lamentados Trollanas Por mí Me dirijo Un triste destino Yo la desdichada He caído Con el lote más adverso Tu destino ya lo conozco Señora Pero ¿Y mi suerte? ¿Quién de los saqueos? ¿Quién de los griegos? ¿Será Mi dueño?